A ver, quiero que sepan en primer lugar de que este no iba a ser el video que iba a subir hoy, iba a subir una pequeña parte de mi jugando Delta Room, pero pasó algo, una estupidez total, no pude vencer al payaso este de porquería, que es el jefe secreto que no puedes acceder a él a no ser que tengas unas tres llaves que están escondidas dentro del juego. Y pues, fue bastante estúpido porque traté de hacerlo, de verdad lo intenté, estuve como una hora grabando y no, nada, no pude matarlo al pinche payaso de porquería. En serio, me soltaba unas risas bien, bien macabras cuando ya empezaba ya a frustrarme, pero así feo, feo. No las pude grabar si no las enseñaría ahorita, porque de verdad desde este punto ya estaba ya bien harta, ya estaba totalmente fastidiada, ya no quería hacer nada. Y por eso mandé a la mierda el video, así que, pues, en su lugar pensaba hacer este y voy a poner otro gameplay de fondo. Y pues eso. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera hacer unas aclaraciones. Primero que nada, no estoy en contra de las bases. Por favor, que eso quede bien claro. Sinceramente prefiero que la gente que no sabe dibujar utilice bases antes de recolorear. Al menos así, aunque se aprende algo. Eso no quiere decir que las apoye. Siguiente. Hago este video principalmente porque hay muchas personas que vienen a mi video de recolor constantemente a preguntarme qué opino de las bases. Y último, hay muy pocas personas que hablan del tema de las bases. Y la gran mayoría es para defenderlas al 100%. Algo que yo no voy a hacer. Y ahora mismo escucharán mis motivos. Ah, y un motivo extra es que una vez hace ya un tiempo tuve un encontrón con un artista que era bastante buena pero abusaba constantemente de las bases. Obviamente no voy a decir nombres, solo voy a compartirles mi experiencia y a utilizarla de ejemplo en algunos puntos. Y por si se lo preguntan, no. Yo nunca he utilizado bases hasta donde yo recuerde. Para los que no lo sepan, las bases son estas imágenes pre-hechas de personajes en una cierta posición. Usualmente una figura desnuda y calva. Para que uno pueda dibujarle encima solamente los detalles. Añadirle color y esas cosas. Con eso explicado, voy a decirles punto por punto el por qué yo no apoyo el uso de bases. Yo opino que el arte es algo que no puede producirse en masa. Cada pieza es única y por lo tanto tiene un valor único. Pero ¿qué pasa cuando usas bases? Ese valor se pierde y nunca podrás decir que un dibujo que hiciste con una base es 100% tuyo. Ya que siendo sinceros, alguien más hizo la mitad del trabajo por ti. Y de hecho es la parte más difícil de dibujar. Muy aparte del hecho de que va a haber cientos y cientos de dibujos con la misma base. Como una especie de fábrica en masa de dibujos sin corazón y sin alma. Como ya expliqué en el punto anterior, cuando usas bases, alguien más está haciendo la parte más difícil del dibujo por ti. Que es la anatomía. ¿Cómo demonios vas a aprender de anatomía si sigues utilizando constantemente bases? Entiendo que te puede ayudar en algunas cosas. Pero no se compara a practicar por uno mismo. Muy aparte de que algunas personas que hacen bases tampoco saben dibujar muy bien. En consecuencia trasladan esos errores de sus bases a la gente que las usa. Y ni siquiera se dan cuenta. ¿Y por qué? Porque no saben de anatomía por estar utilizando bases. ¿Qué tan complicado es agarrar un lápiz y dibujar una estructura? Lo que me lleva al siguiente punto. Aquí adjunto mi experiencia con una persona que era muy buena dibujando. Pero por alguna razón que no comprendo, usa bases para la gran mayoría de sus dibujos. Y sí, aún lo sigue haciendo. Y sí, las bases te hacen perezoso. Cuando hablé con ella, alguien más se metió en la conversación a decirme que ella utilizaba bases porque no tenía tiempo para dibujar. O sea, ¿qué? ¿Qué carajo? Si no tienes tiempo para dibujar, ¿por qué carajo tienes tiempo para utilizar una base? Me dirán que es más fácil. Claro, como si no fuera más fácil agarrar un lápiz y bocetear. ¿Es en serio tan difícil? Lo peor es que es buena. Sabe estructura, sabe de efecto, sabe de color. Podría ser cosas geniales. Pero no. Prefieres estancarse utilizando bases. Muchas personas que no saben dibujar suelen utilizar bases pensando de que las bases van a mágicamente hacer que sus dibujos se vean bonitos. En realidad, solo empeora las cosas. Obviamente, cuando juntas una anatomía decente con un detallado desastroso, va a verse muy, muy mal. No me malentiendan. Sé que hay gente que sabe utilizar bien las bases, pero lastimosamente la mayoría tiene resultados desastrosos. Y eso pasa porque la gente cree que hacer un dibujo bonito es muy fácil porque ya tienes la mitad del trabajo hecho. No gente, las cosas requieren más esfuerzo que eso. Luego no se anden preguntando por qué no mejoran. En conclusión, realmente no les recomiendo utilizar bases. Ya hemos visto que realmente casi no ayudan a mejorar en el dibujo. De hecho, no ayudan nada en mi opinión. Pero bueno, dibujar por uno mismo desde cero siempre es mucho mejor y más gratificante. Recuerden no ser perezosos y esforzarse en lo que hacen. Perdonen que el video sea corto, solo quería dejar estas cosas bien claro. Antes de irme le mando un saludo a Israel González, que en mi último video de WEA me pidió que le saludara. Así que ahí ya está saludado. No me vuelvan a pedir nada. Chao. 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 Chao.